Gracias a estos héroes de carne y hueso, hoy el cine de la Ruta 90 escribió una historia diferente. Algo inimaginable pues pudo llegar a la vereda Miravalle del municipio San Vicente del Caguán en Caquetá, una zona donde nadie podía entrar. Fue un esfuerzo realmente impresionante lograr que la Ruta 90 viniera aquí a Miravalle, primero toda la coordinación con un helicóptero de Naciones Unidas, el helicóptero aterrizó en un sitio, un helipuerto donde es bastante complejo aterrizar. Complicado, pero para estos guerreros no hay obstáculos que los puedan detener. Es una tarima que tal vez en estas partes jamás se imagina uno ver y lo llena uno de emoción, de alegría, de energía. Es algo increíble. Increíble, pero cierto. Según ellos todo esto fue posible gracias al proceso de paz. El cambio realmente ha sido bastante enorme. Hacer el esfuerzo de venir a una zona donde parecía imposible llegar. Gracias por venirnos a acompañar en este día tan especial y más que estamos reencontrando porque en un proceso de paz que sufrimos mucho. Más de 250 personas entre habitantes desmovilizados y desplazados pudieron vivir una experiencia totalmente diferente que logró unirlos y de paso sanar sus corazones. Es mi primera vez y me siento muy feliz de que hayan hecho todo lo posible por traer a Cine Colombia. Gracias. Venir aquí a Miravalle, que hace mucho tiempo lo que se escuchaban eran balas y llantos y estas últimas noches lo que se escucharon fueron risas. Risas que reflejan el profundo agradecimiento para los héroes de carne y hueso que en silencio escriben la historia de la Ruta 90. ¡Gracias! ¡Gracias!